Y ahora estamos en 2015, año electoral, y como era de preverse, ya comenzaron algunas alianzas, acercamientos de sectores que no tienen mucho en común. Por ejemplo, Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, referente del PRO, dijo que hay algunas banderas del peronismo que hay que levantar. Sí, lo dijo así para celebrar la incorporación, el acercamiento con Carlos Reutemann. Sí, estamos muy entusiasmados con que López haya sumado a este proyecto de cambio. Y creo que lo que lo hace más genuino es justamente eso, que no es que se suma un cargo, sino que se suma el proyecto, después vamos viendo con él cuál es el mejor rol para cada uno. Y como él hay muchos, ayer Mauricio estuvo acompañando al candidato intendente que ganó en Mendoza, que lo apoyamos nosotros también. En todo el país hay gente que se suma a este cambio. El caso del óleo obviamente nos da una satisfacción, porque es una figura del deporte, de la política, muy querido, muy respetado. Y además, también él dijo que valoraba muchísimo nuestra proyecta para el campo, para el agro, ¿no? Él es un hombre del agro y del campo, que en este momento están tan golpeados, que él mismo haya, digamos, remarcado que nuestro proyecto para el campo es el mejor que hay, también para nosotros es un orgullo. ¿Asegura mucho voto en Santa Fe también? Es una figura nacional. Es un distrito grande, importante. No, pero es una figura nacional, conocido en todo el país. Obviamente en Santa Fe, que venimos muy bien con Miguel, pero para todo el país es muy querido y reconocido. María Eugenia, ¿qué tal si hay conversaciones o tentaron a Ocaña? Si va a ser parte del PROC, claro. No, yo tengo conversaciones con él ya hace tiempo, mucho respeto por su trabajo, incluso ha impulsado algunas leyes para la tercera edad que nosotros apoyamos y trabajamos en forma conjunta. Pero ella anunció antes de ayer que va a competir en la interna de UNED. ¿No va a ser parte del PROC? Va a competir en la interna de UNED. Después de eso estamos dispuestos a sumar a todos y yo con Graciela tengo la mejor relación, lo respeto mucho.